hola hola amigos bienvenidos a yoyo juegos hoy estamos en club roblox y les traigo la segunda parte de la decoración de la casa que se llama rascacielos como sabrán el rascacielos es muy grande así que tuve que hacer la decoración en tres partes en tres vídeos ya tienen en el canal la primera parte de esta decoración y hoy vamos a ver la decoración de la cocina del comedor y del baño que los hice en el primer piso y aquí está sophie y alex nos están acompañando hoy en este vídeo como siempre peleando corten se bien chicos que estamos grabando un vídeo por favor el comedor y la cocina han quedado súper estética utilice mucho la madera el color blanco y sobre todo las plantas que quedan súper bonitas al final del vídeo van a encontrar también los códigos de los cuadros que utilicé para decorar la casa en el piso de abajo de core la sala de estar pero bueno este comedor quedaba demasiado grande y me gustó mucho poner una ventana o algo que simula hacer una ventana con una preciosa vista a la playa podríamos sentarnos aquí a disfrutar de esta vista súper bonita y por este lado tengo la cocina también ha quedado súper aesthetic me gusta muchísimo cómo quedó es una decoración bastante fácil pero ha quedado súper bonito y ahora vamos a ver en la habitación de al lado el baño y miren qué bonito que ha quedado el baño chicos me gusta muchísimo ha quedado súper súper bonito y justo sophie y alex necesitan un baño así que ya que estoy acá voy a bañar primero a álex y ahora vamos a bañar a sophie sophie ven no te escapes es que cuando sophie está muy divertida jugando no quiere venir a bañarse pero después cuando está en la bañera se divierte muchísimo también bueno ya están los dos limpitos pueden seguir jugando si bien la decoración la hice en el rascacielos pueden utilizar estas ideas en cualquiera de las casas que ustedes tengan no es necesario que sea exactamente el rascacielos me han comentado algunas personas que ya no tienen gratis los muebles y decoraciones sin embargo yo todavía las sigo viendo gratis comenten aquí abajo si tú lo tienes gratis o si tienes que pagar para decorar tu casa por aquí afuera simplemente puse algunas decoraciones sencillas porque como ustedes saben tenemos un límite en la cantidad de muebles y decoraciones que podemos tener en nuestras casas así que no quise llegar a ese límite simplemente con los objetos y decoraciones que están afuera de las habitaciones pero pueden encontrar estos vidrios o ventanas si hacen clic aquí donde dice ventanas luego donde dice con persianas las dos primeras ventanas son transparentes y las pueden utilizar para hacer algo como esto y ahora estoy en la tienda de mascotas porque me llegó un comentario en el cual me dijeron que estaban buscando los perritos para adoptar y que no estaban aquí en la tienda y aquí lo que sucede es que las mascotas van cambiando cada cierto tiempo por ejemplo aquí podemos ver que tenemos dinosaurios o animales prehistóricos y que en el vídeo anterior que vine a adoptar el perrito no estaban así que si no encuentran alguna de las clases de animales que ustedes están buscando pueden fijarse aquí en el cartel donde les indica cuánto tiempo falta para que cambien las mascotas en una hora van a aparecer nuevas mascotas y aquí estoy con algunas suscriptores un saludo especial a ellas por acompañarme hoy y ahora si empezamos con el speed wheel un saludo especial a ellas por acompañarme hoy y ahora si empezamos con un saludo especial a las las pinturas de la ropa para que cambien también para que cambien las mascotas vamos a hacer las Gracias por ver el video. 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 Gracias.